La configuración de infrastructure as a service en cualquier cloud provider realmente es muy sencillo. El workflow te va llevando de la mano, ya lo vimos en la demostración pasada. Sin embargo, todo lo que hace tras bambalinas con ayuda de los APIs es lo realmente interesante. Entonces, el diagrama que estamos viendo en la pantalla, vamos a explicar un poquito más a detalle esos elementos que conforman la solución dentro de cualquier cloud provider. En este caso, vamos a trabajar o vamos a explicar los conceptos en Azure. En Amazon Web Services, posiblemente en algún video más adelante vamos a centrarnos un poquito más en Amazon. En este caso, en Microsoft Azure, que básicamente si entiendes un concepto dentro de un cloud provider, puedes entender fácilmente el mismo concepto en el otro cloud provider. Aquí lo que cambian, por ejemplo, son los nombres. En el caso de las VPN gateways, tenemos las V-Gateways, el VPC y las VNets. Pero básicamente es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente automáticamente con ayuda de las APIs? Los controladores, en este caso el V-Manage como NMS, dentro de cualquier cloud provider. Bueno, primeramente ya vimos que necesitamos dos instancias, dos virtual machines, donde se van a implementar ya sea un CCR1KB con versiones diferentes, Catales 8000, VH Cloud. ¿Ok? Después de eso, lo que se necesita es empezar a crear las Transit V-Nets. Entonces, esta Transit V-Net, que es la que están, donde están encerrados estos dos, Catales 8000, SSR1KB, cualquier instancia de VH, es donde vamos a recibir la información o donde vamos a darle entrada al fabric de SD-WAN. Entonces, dentro de estas Transit V-Net, se crean las dos instancias y se crean diferentes segmentos. Entonces, primero tenemos un segmento de una Transit V-Net, que básicamente son las IPs privadas, donde se empiezan a agarrar diferentes, para diferentes NICs, Network Interface Car. En el caso de, por ejemplo, de manera automática, se crean dos Transport NICs, una para Management y una para Service Site. ¿Vale? Entonces, lo que hace es que tú defines, por ejemplo, un diagonal 24 en la Transit V-Net y este amigo o esta SuperNet se divide en esas cuatro NICs de diagonales 27. ¿Vale? Que sería para Transport 1, Transport 2, Servicio y Management. ¿Vale? Es como hace la separación. Por otro lado, se empiezan a crear diferentes instancias seguras, en el caso de los túneles de IPsec. Estos túneles de IPsec vienen directamente de estos OneHs, ¿vale? Y se crean hacia los VPN Getways. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se crean o cómo se levantan o cuáles son los datos que yo necesito para poder implementar estos túneles de IPsec? Primeramente, lo que yo necesito es establecer diferentes direcciones de loopback en este y en este OneHs. Eso también te lo da el Workflow. Esas direcciones de loopback tienen que ser únicas, obviamente. Es como un router ID. De hecho, puede ser el mismo que el sistema IP. Entonces, no hay ningún problema. Y lo que haces es que estas direcciones de loopback son las que vas a levantar sesiones de VGP. Entonces, estos túneles que corren IPsec, protocolo IPsec con Internet Key Exchange 2, versión 2. Dentro de estos túneles seguros que se crean entre los OneHs y estos Virtual... Bueno, en este caso, el Virtual Network Gateway, dentro de ese túnel va una sesión de VGP. Es una sesión de EVGP, de hecho. Por defecto, el EVGP que se crea en la Transit Binet es el 64600. Por defecto, el VGP que se crea en el VPN Gateway, que está asociado a cualquier Host Binet... De hecho, voy a borrar tantito aquí porque ya me... ya hice un rayadero. 64600 dentro de la Transit Binet y cualquier Host Binet, 65515. Por defecto, esto lo puedes cambiar. Obviamente, tiene que ser un sistema autónomo privado. Entonces, por defecto, ahí están los números y son sesiones de EVGP que viajan a través de estos túneles seguros entre los OneHs y los VPN Gateways. En el caso de un VPN Gateway, ¿vale? Porque aquí ya aparecen dos, pero vamos a centrarnos en uno. Se crean al final cuatro sesiones de VGP. ¿Por qué cuatro sesiones? Porque yo establezco dos sesiones hacia mi primer OneHs y dos sesiones hacia mi segundo OneHs. Entonces, yo tengo al final cuatro sesiones de EVGP. Ahora, ¿por qué cuatro? Al final necesitamos alta disponibilidad y por defecto se crean esas sesiones. Entonces, ¿de dónde vienen esas cuatro sesiones? Antes vamos a hablar acerca de los túneles que se crean. ¿Y cuáles son las variables que nosotros necesitamos conocer para empezar a levantar los túneles de manera automática? Obviamente, esto se hace tras bambalinas, pero es importante saberlo. Entonces, ya habíamos hablado. Tenemos un túnel aquí y tenemos otro túnel acá. ¿Ok? Estamos hablando de que tenemos nada más un VPN Gateway y una host binet. Para no liarnos tanto con tener dos binets. Entonces, tengo dos túneles acá. Entonces, este túnel se crea desde la perspectiva del OneH. El source del túnel sería la IP privada de este OneH, que es de la Transit Binet. ¿Vale? El Destination Tunnel es una IP pública del Virtual Network Gateway. ¿Por qué? Porque cuando tú creas de manera automática el Virtual Network Gateway, tú vas a crear o vas a utilizar dos IPs públicas y además dos IPs privadas. ¿Por qué dos IPs privadas? Porque al final vamos a establecer dos sesiones o dos adyacencias hacia cada Virtual... O más bien, hacia cada OneH. Entonces, recapitulando. Tengo dos IPs privadas y tengo dos IPs públicas. Estas dos IPs públicas van a ser mi Destination en el túnel. ¿Vale? Entonces, el Source desde la perspectiva del OneH, el Source es la IP privada de la VPN 0 dentro de la Giga 0, por ejemplo. Y mi Destination va a ser una de las IPs públicas. ¿Vale? Entonces, yo voy a tener dos IPs públicas. Una para la sesión del OneH 1 y otra para la sesión del OneH 2. Y listo. Ya establezco mis túneles. Ahora, en el Workflow, lo que vimos en el video anterior, es que yo tengo que empezar a crear cuatro direcciones o cuatro segmentos diagonal 30 para establecer los túneles. Que son las IPs que van a llevar los túneles de IPsec. Entonces, por ejemplo, habíamos establecido la 10 o 53. 50, me parece. 50, 0, barra 30. 54, diagonal 30. 58, diagonal 30. Y 50, 12, diagonal 30. Esas son las IPs que van a llevar los túneles de IPsec hacia el Virtual Network Gateway. Entonces, tenemos que, primero, se crean los túneles de IPsec con Internet Kik Exchange, versión 2. Voy a borrar aquí rápidamente. Sí son bastantes datos, pero bueno, al final, cuando ya va haciendo uno el ejercicio del Workflow en el VManage, empieza a ver todos los parámetros que se configuran. Se va al portal de Azure y empieza a revisar lo que se creó y empieza a navegar. Entonces, empieza un poquito más a entender la situación. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos cuatro túneles. No, más bien, perdón. Tenemos dos túneles IPsec con Internet Kik Exchange, versión 2. Tenemos cuatro sesiones de VGP desde los OneHs hacia el Virtual Network Gateway. Nada más uno. Obviamente, se van a multiplicar si tenemos más Virtual Network Gateways. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo dentro de mis túneles, estoy corriendo VGP. Ya sé cuál es mi source desde la perspectiva de los OneHs, que es la IP privada de la VPN 0, Gigabit 0, hacia la IP pública de mi Virtual Network Gateway. Así es como establezco los túneles. Ahora, ¿cómo yo voy a empezar a levantar las sesiones de VGP? Las sesiones de VGP se levantan a partir de las direcciones del loopback. Por ejemplo, si yo establezco para el OneHs 1, establezco la 1.1.1.1, y en esta establezco la 2.2.2.2, yo necesito tener alcanzabilidad desde el Virtual Network Gateway hacia estas IPs. Alguna ruta estática, por ejemplo. De igual forma, si el Virtual Network Gateway, dentro de la HostBinet, ojo con esto, ¿eh? Dentro de la HostBinet se agarran dos IPs privadas, que van a fungir como si fueran nuestras loopbacks dentro del Virtual Network Gateway. Y yo lo que voy a hacer es que dentro del túnel de IPsec, yo voy a alcanzar esas direcciones IPs de la HostBinet, desde el OneH, con ayuda de una ruta estática. Obviamente, pues voy a utilizar el IPsec Tunnel para poder tener mi NextHop y poder alcanzar las dos IPs dentro de la HostBinet. Entonces, cuando yo ya tenga alcanzabilidad de las loopbacks a nivel de OneHs y de las dos IPs privadas de la HostBinet, voy a poder levantar mi sesión de VGP. Como les comento, es un poquito confuso. Yo les voy a poner en la descripción un CBD, que es básicamente un documento de diseño que te lleva de la mano para la implementación de Different Structure as a Service para Azure exclusivamente en SD-WAN. ¿Vale? Pero todo lo que les estoy platicando está en ese documento y les va a hacer un poquito más de sentido cuando empiecen a hacer algunas pruebas en laboratorio. Entonces, yo ya tengo mis sesiones de VGP arriba, a través de la loopback del lado de los OneHs y a través de las dos direcciones privadas de la HostBinet. Ahora vamos a hablar un poquito de los protocolos de enrutamiento. En el caso de OMP, sabemos que OMP, vamos a hablar que tenemos aquí nuestro fabric de SD-WAN. Aquí entran los dos OneHs y yo voy a hablar aquí OMP. Pero de este lado, a través de los túneles seguros, yo voy a hablar VGP. Entonces, aquí viene lo interesante de la redistribución. Lo que tenemos que asegurarnos es que todo lo que yo aprenda en mis HostBinets, toda la parte de servicios, aplicaciones que están alojadas en cloud, pues yo las voy a aprender a través de VGP y yo a su vez tengo que redistribuirlas hacia OMP para que cualquier otro sitio en SD-WAN, en el fabric de SD-WAN, pues sepa cómo llegar a las HostBinets a las aplicaciones, en este caso alojadas en cloud provider. Entonces, es importante esa redistribución. Ahora, ustedes se preguntarán qué pasa con la redistribución de OMP a VGP. Aquí viene algo interesante. Y es donde a lo mejor ciertos clientes ya no encajan mucho con esta solución de OnRamp. Por ejemplo, cuando empieza a hacer la implementación de los OneHs y que a través de la comunicación que existe, a través de las APIs para poder inyectarle el archivo, el bootstrap, que es el archivo de configuración inicial, el cloud init, hacia las diferentes instancias de las VMs, en las instancias, en el caso de cloud provider de Azure, pues va de la mano con el certificado y toda la parte de la identidad de los equipos para que puedan entrar al fabric. En ese proceso, se inyecta una ruta por defecto en estos OneHs apuntando a la Null 0 dentro de una VPN de servicio. En el caso de la VPN 1, 2, 3, 4, la que sea. Y esa ruta por defecto se va a propagar o se va a... vamos a llamarlo que se va a inyectar en el dominio de VGP de esa VPN de servicio. Porque esta configuración de túneles y la configuración de VGP va sobre alguna VPN de servicio en particular. ¿Vale? A pesar de que nosotros tomamos como source la Giga 0, por ejemplo, de la IP privada, en el caso de los OneHs, eso no significa que el túnel va a estar corriendo sobre la VPN de transporte. Sino más bien que corre sobre la VPN de servicio en particular. Entonces, ya que yo tengo VGP aquí y yo que tengo OMP de este lado en el Fabric, no va a haber una doble redistribución. Y si la hubiera, cuidado con eso. Pero bueno, más bien, la redistribución de VGP a su OMP es importante para que los demás sitios en el Fabric puedan alcanzar las aplicaciones en cloud. Pero viceversa, yo no voy a redistribuir, no tengo la necesidad de redistribuir lo que conozca por OMP hacia VGP. Para eso es la ruta por defecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas host binets, todas las entidades que están en cualquier host binet, lo que va a hacer es que van a decir, oye, la IP, por ejemplo, XXXX, yo no la tengo en mi tabla de ruteo, pero tengo una ruta por defecto que me está propagando estos OneHs. Entonces, el tráfico viene a estos OneHs y estos amigos ya saben cómo llegar a través de OMP al resto del Fabric de SD-WAN. Entonces, ahí estriba la diferencia entre la redistribución que tenemos entre los dos protocolos, en el caso de VGP y en el caso de OMP. Por último, viene algo muy interesante acerca de una instancia virtual que es como un router virtual de tránsito, un OneHs de tránsito, que de hecho no está esquematizado aquí, pero vamos a dibujarlo acá en medio, que es el Local Network Gateway. Básicamente, estos amigos nos van a ayudar a poder transportar la información a través de túneles seguros, claro, para poder levantar las adyacencias tanto de túneles de IPsec de los OneHs hacia el Virtual Network Gateway, pero que pasan por estas instancias virtuales. Entonces, por cada Virtual Network Gateway se van a crear automáticamente dos Local Network Gateways para poder hacer las adyacencias hacia los dos OneHs. Entonces, sí es un poquito confuso porque son varios conceptos lo que crea, en el caso del VManage, con ayuda de las APIs, en el Cloud Provider. Vamos a navegar un poquito en el portal de Azure para entender un poquito lo que yo les decía de los segmentos de la Transit Binet, del segmento de la Host Binet, los sistemas autónomos, los túneles seguros, características y demás dentro del portal de Azure. Las entidades como el Virtual Network Gateway que se crea automáticamente, el Local Network Gateway que se crea automáticamente, las dos VMs de los OneHs que se crean automáticamente, automáticamente, perdón, y para que nos haga un poquito más de sentido. Entonces, me voy a ir rápidamente al portal de Azure. Y aquí podemos ver, me voy a ir a All Resources. Si se dan cuenta, tenemos 34 recursos. Cuando yo empecé a crear los prerequisitos, que eso fue de manera manual, tenía nada más 7 recursos. Y bueno, como se pueden dar cuenta, pues al menos creó cerca de 30 recursos. ¿No? 27 me parece. Entonces, realmente todo lo hace de manera automática. Y ahorita lo que voy a hacer es enseñarles las VMs que creó de manera automática, que son para los OneHs. Son estas dos que se llaman Gateway VH1 y Gateway VH2. Incluso, podemos entrar por consola. Aquí la única desventaja es que yo realmente no pude hacer la comunicación completa, el onboarding completo, por lo mismo que les comento, que no cuento con una IP pública. Eso ya lo voy a empezar a trabajar, pero sin embargo, lo importante aquí es el workflow que seguimos en el VManage y sobre todo los conceptos, entenderlos. Entonces, en esta VM, aquí abajo, en algún video anterior, vimos cómo poder acceder a la consola. Y básicamente aquí, en Serial Console, nosotros vamos a ser capaces de poder revisar la información a nivel de OneH. Entonces, aquí podemos ver que ya cuenta con la información, empezando por el HostName y las credenciales por defecto. Entonces, yo realmente, pues no tengo mayor información aquí, ni configuración, todo eso del ruteo y demás, pues no se pudo completar, por lo mismo del onboarding, que no se completó. Pero sin embargo, al menos el Bootstrap Configuration, la configuración inicial, pues ya la tenemos, los diferentes parámetros de sistema, el sistema IP, la unidad organizacional, bueno, el nombre de la organización más bien, la IP, en este caso, obviamente, esta IP parecería que sí se alcanza a través de Internet, pero realmente no, esa es la que estoy ocupando yo en mi laboratorio virtual, meramente privado. Entonces, yo no tengo alcanza, yo no puedo alcanzar esta IP desde el Cloud Provider, desafortunadamente. Pero bueno, entonces, aquí está la ruta por, bueno, esta ruta por defecto, no está en ninguna VPN de servicio, entonces esta ruta básicamente, es la crea de manera, bueno, de manera automática, tenemos aquí, la interfase de Gigabit 1, que la toma por DHCP, y esta IP, es una IP privada, dentro del segmento de la Transit Binet, ahorita lo vamos a ver más adelante, y tenemos, esto lo crea de manera, bueno, lo creamos de manera manual, al momento de crear el template, que asociamos, lo asociamos a este dispositivo, y el túnel, y bueno, todo lo demás, que ya conocemos. Entonces, esta configuración, realmente, al menos, es lo que necesitamos, para poder alcanzar, los controladores, sin embargo, pues no podemos alcanzarlo, por lo mismo que les digo, que no tenemos alcanzabilidades, hacia esta IP, del Vibon, en el caso. Vale, pero es como podemos hacer, un troubleshooting, si ustedes quieren, un poquito arcaico, del lado de la consola, del lado del Cloud Provider. Entonces, se crean estas dos, virtual machines, que es por defecto. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita, es revisar, por ejemplo, las virtual networks. Esta fue la que creamos nosotros, de manera manual, con un segmento particular, y esta fue la que creó, de manera automática. Entonces, yo que tengo aquí, por ejemplo, lo que yo les decía, vamos a ver aquí, address space subnets, ok, lo que yo les decía, cuatro segmentos, diagonal 27, de un diagonal 24, vale, para cada una, de las NICs, que tenemos en cada VM, tenemos para management, transporte, transporte 1, transporte 2, y servicio. Entonces, yo ya tengo, un segmento, diagonal 27, listo, para poder ocupar, para diferentes IPs, vale, de hecho, en el caso de, voy a regresar rapidísimo, se me olvidó, más bien, enseñarles, el IP interface brief, que es donde agarra, este amigo, una de las IPs válidas, del diagonal 27, para el transporte 1, vale, que es la 10 7 1 5, que es uno de los, cuatro, segmentos, diagonales 27, en el caso del transporte, del transporte 1, vale, entonces, lo que voy a hacer ahorita, es ahora mostrarles, el virtual network gateway, vamos a ver aquí, antes de pasarme, déjenme ver, si hay algo interesante, aquí en la transit binet, tenemos el address space, este se crea en el workflow, del vmanage, y ya las, el subneteo, lo hace de manera automática, creo que es lo único, que necesitamos aquí, ahora me voy a ir, al virtual network gateway, que se crea también, automáticamente, que lo llama, de esta forma, y aquí, que podemos encontrar, de útil, para empezar, la IP, pública, que tiene, que de hecho, tienen que ser dos, al final, pero, me voy a ir aquí, a configuración, y aquí viene, lo interesante, primero, el SKU, que yo ocupé, que bueno, en este caso, cuál fue el que se ocupó, de manera automática, la configuración de BGP, este por defecto, es el 65515, que de hecho, viene aquí, enunciado, pero el que yo configure, que al final, cumple con el requisito, de ser un autónomo, o sistema autónomo privado, yo tengo el 64512, que está dentro, de la host binet, vale, para no confundirnos, con el transit binet, el transit binet, ese no tiene configuración, creo que no he visto, donde se pueda cambiar, la verdad, es que creo que no se puede cambiar, pero ese, tendrá que investigarlo, pero por defecto, es el 64600, y ese es con el que va a ser, la adiacencia, de BGP, con el 64512, la dirección pública, la primera dirección pública, la primera dirección, de la host binet, IPs privadas, segunda dirección pública, y segunda dirección, de IP privada, entonces, yo a través, estas IPs públicas, porque van a ser, nuestro destination, desde la perspectiva, de los one edges, del fabric, desde one, para establecer, los túneles, y estas IPs, son con las que voy a establecer, la sesión de BGP, dentro de esos túneles, ahora, en connections, aquí viene lo interesante, y son las conexiones, que tengo contra, los local network gateways, que son básicamente, los one edges de tránsito, que son las entidades virtuales, que están en medio, entre la host binet, y la transit binet, que más, tenemos, aquí por ejemplo, los peers de BGP, aquí tenemos, las diferentes sesiones, de BGP, que van a establecerse, por ahí vamos a ver, sesiones de IBGP, entre el mismo, virtual network gateway, contra las IPs, o mismas IPs, dentro del mismo sistema autónomo, pero también, que de hecho son estas, y están arriba de hecho, vale, que es el 64512, que es el host binet, con la 5 y la 4, pero también tengo, hacia, en este caso sería, de la 5, que es de la, virtual network gateway, y una de las IPs privadas, hacia la loopback, del VH, o en este caso, del one edge número 2, y del one edge número 1, vale, entonces aquí, es donde yo me doy cuenta, que efectivamente, voy a establecer, cuatro sesiones de BGP, desde la perspectiva, del virtual network gateway, hacia los dos one edge, en este caso, las rutas aprendidas, bueno, obviamente no tengo, no he aprendido nada, porque no está nada configurado, pero aquí al menos, veo lo que tengo localmente, y bueno, esto ya lo conocemos, la parte del peso, que le pone automáticamente, por ser una ruta originada, en ese sistema autónomo, y el source, vale, entonces aquí podemos darnos cuenta, toda la configuración, que podemos ver a nivel, por ejemplo, de virtual network gateway, ahora, déjenme ver, si puedo ser capaz, vamos a ver, ahora los local network gateways, que eso realmente, pues no tiene mucha configuración, nada más lo que tiene, hacia los diferentes, las diferentes conexiones, tenemos los dos que se crean, el uno y el dos, vale, y que tenemos aquí, la configuración, pues aquí me dice, que es una, bueno, que tiene una IP privada, una IP pública, perdón, y aquí le asigna, pues en este caso, estas IPs, que ustedes ven aquí, son las IPs, que son con las que se establece, el túnel, vale, entonces, estas IPs al final, o el túnel, parecería que se establecen, con el local network gateway, con esta entidad virtual, pero lo que yo, o más bien, lo que vamos a hacer, es que este túnel, pues va a llegar directamente, hacia el, el virtual network gateway, este nada más, va a servir de tránsito, vale, aquí tenemos por ejemplo, el del otro lado, que sería la loopback del otro lado, con la que vamos a establecer, la diacencia de BGP, y aquí tenemos, el sistema autónomo, del lado del transit binet, la 64600, que es la que tenemos por defecto, en esa transit binet, que es donde se, donde se observan, estos dos guaneches, las conexiones, pues tenemos en este caso, hacia el abierto network gateway, que básicamente, tenemos toda la información, aquí por ejemplo, vamos a ver la configuración, de estos túneles, aquí podemos ver, todos los parámetros, de internet kick exchange, en el caso de, la fase 1, la fase 2, y el protocolo, que estamos ocupando, versión 2, vale, si queremos ver la share key, pues aquí la tenemos, que básicamente, tiene que ser la misma, y que también se crea, de manera automática, y que no hay, no hay ningún truco, atrás de todo esto, entonces tenemos, los dos local network gateways, que son las conexiones, que tenemos, entonces, si se dan cuenta, pues realmente, viene mucha información, aquí, para poder, empezar a, a navegar, a aterrizar, los diferentes, parámetros, conceptos, sobre todo, entonces, con este video, cerraríamos, la plática, de infrastructure as a service, hay que recordar, que, este concepto, y esta implementación, va a ser, pues ya obsoleta, a partir de la 29, de hecho, ahí, más bien sería, un multi cloud, si no me equivoco, entonces, obviamente, si todavía, no sirve, para poder llevar a cabo, la implementación, de infrastructure as a service, de extender, nuestro fabric desde Iguan, sin embargo, hay que estar conscientes, de que esta implementación, pues va a quedar fuera, dentro de poco, pero sin embargo, todavía, en versiones nuevas, en el caso de la 26, todavía está disponible, para poder llevar a cabo, la configuración. ¡Gracias!